Gracias, presidenta. Prisionero número 60090 del campo de concentración de Sassenhausen. Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros de España, estuquista. Indalecio Prieto Tuero, ministro de España, taquígrafo. Ambos muertos en el exilio por haber defendido España y su democracia. Orgullo para los trabajadores de este país. Del Partido Socialista y de UGT. Su memoria nunca será borrada ni manchada por el fascismo. Orgullo, honor y memoria indeleble para ambos.